Manzanita Sol es ese algo que siempre nos hace caer en la tentación. Habla con tu crush, cae en la tentación de Manzanita Sol. Manzanita Sol es ese algo que siempre nos hace caer en la tentación. Habla con tu crush, cae en la tentación de Manzanita Sol. Manzanita Sol es ese algo que siempre nos hace caer en la tentación. Habla con tu crush Cae la tentación de mazanita